Amigos, lo ofrecido. Ya está con nosotros la congresista Luz Salgado, Presidenta del Congreso de la República. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a toda tu audiencia. Ha sido un fin de semana, un buen fin de semana para usted después de tanta crítica que ha llegado de todos los sectores. Por su inasistencia al Consejo de Estado. ¿Por qué no fue realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que la motivaron a no ir? En principio ha habido críticas, lógicamente por lo que no he ido, pero críticas que han entendido la posición. ¿Cuál ha sido la posición? Y la posición ha sido siempre, y lo he dicho en muchas oportunidades, yo voy a estar en la defensa de los fueros del Congreso. Y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades desde el ámbito y resolver sus problemas que tiene. En este caso, en principio me invitaron a una reunión que primero la llamaron Consejo de Estado. Esa figura no existe dentro de nuestra normatividad. Consejo de Estado, tú lo buscas en la Constitución o en algunos decretos, leyes, no existe. Eso no existe. Que algunos presidentes la hayan utilizado, sí, lo utilizó Toledo últimamente, ¿no? Porque antes data de mil ochocientos y pico. Y Humala también. Y Humala. Entonces, tú que eres un periodista tan acucioso e informado, ¿podrías decirme cuáles son los resultados de esas reuniones de Consejo de Estado, donde está, por ejemplo, la señora Ana Solorzano junto con Ollanta Humala? ¿Sabes de los resultados? ¿Te acuerdas de algún resultado? No, como tampoco lo sube en el gobierno de Toledo. Tampoco, pues. Pero se trataba de demostrar voluntad política frente al tema de la lucha contra la corrupción. Se trataba de mostrar que los poderes del Estado estaban unidos en esta tarea contra esta lacra. Se trataba de mostrarle a la ciudadanía que empezaba una nueva etapa. ¿No le dé el beneficio de la duda a este Consejo de Estado? Nosotros hemos demostrado, y la población lo sabe, que ha habido y hay, existe voluntad política desde un primer momento. Desde el día 27 de julio que hemos asumido, el 28 de julio hemos demostrado nosotros tener una amplia apertura. No solamente le hemos dado la confianza al gabinete, sino que una vez, y tanto que criticaban que no le íbamos a dar las facultades, hemos otorgado las facultades por primera vez en un gran número de temas que el Congreso le ha delegado las facultades para que el Ejecutivo legisle. O sea, nuestra potestad de hacer ley, le hemos dicho, toma Ejecutivo, me deshago de esto, ¿por qué? Porque me dijo, nosotros necesitamos las facultades para luchar contra la corrupción. Perfecto, estamos de acuerdo. Nosotros, el Congreso es el primero que se pone en la fila para luchar contra la corrupción. Toma facultades. ¿Cuántas semanas han pasado, Enrique? Tres semanas. Y cuando están en un problema, me convocan a título de presidenta, sí, pero convocan a Luz Argao cuando están en un problema interno. O sea, yo he evaluado esto. He evaluado porque, en principio, yo no me niego a colaborar y las muestras, como te digo, todas las iniciativas que han venido del Ejecutivo las he puesto en primer plano. Bueno, viajes del presidente, proyectos de ley, su presupuesto, ampliación del marco de endeudamiento. Todo lo que ha venido del Ejecutivo, hemos tratado de sacarlo, inclusive algunos, con el voto mayoritario de parte de todos los congresistas y de mi agrupación política. No ha habido ningún ánimo y no hay ningún ánimo de obstrucción. Lo digo en mi carta, vamos a seguir colaborando con usted, señor PPK, pero cada uno en la responsabilidad que le compete. Pero ellos ingresan a un problema interno y no me llaman antes. Si me hubieran llamado antes para decir qué agenda tienes para la lucha anticorrupción, yo también les hubiera dicho. Mira, tengo, acá está, 22 iniciativas que no son del Ejecutivo, 22 iniciativas que son de los congresistas, entre ellas un proyecto mío que coincide ahora con uno del Ejecutivo, que ha sido presentado en septiembre, que lo están viendo las comisiones. Yo he hecho mi chamba. ¿Qué he hecho? He llamado a los presidentes de comisión de todos estos proyectos de ley donde ya se encuentran derivados y les he sugerido que, por favor, lo hagan con prioridad porque nosotros vamos a tener un pleno exclusivo de lucha contra la corrupción. Muy bien, pero es cierto que no existe la figura del Consejo de Estado, pero aunque hubiera sido una nomenclatura para dialogar políticamente, ¿no era suficiente la convocatoria del presidente de la República para decirle, presidente, está bien, si quiere usted conversar, dialoguemos? ¿O es que usted sintió que lo que había era una especie de fuego artificial frente a la coyuntura interna, como usted le llama, para distraer la atención? ¿Sintió eso? Mira, en principio, que yo sé que estas reuniones, no creo en estas reuniones, porque me parece que sí son para la foto. Segundo, que yo las políticas de Estado de lucha contra la corrupción, no las puedo discutir a título personal, viene el Ejecutivo a presentar al Congreso en las comisiones donde se están discutiendo y en el pleno del Congreso. Ese es el ámbito de acción. Hay que hacer un poco de docencia, Enrique. Yo no puedo ir a coordinar con el Ejecutivo porque no estoy sujeta a, ni puedo tomar determinaciones que corresponden a todas las comisiones. Yo no sé cómo van a determinar las comisiones esto. Pero el Congreso de la Junta de Portavoces dice que la Junta de Portavoces, usted consultó y le dijeron sí. Todos votaron a favor y le dijeron sí vaya. Discúlpeme, pero no lo consulté. A mí me llega la carta de invitación justo cuando estoy en Junta de Portavoces. Justo, estábamos en Junta de Portavoces y me llega la carta de invitación para una reunión de trabajo. Ya no era el Consejo de Estado que había anunciado el presidente, por si acaso. Mira esas incongruencias, esa falta de seriedad también, y yo creo que improvisación, Enrique. Entonces llega la reunión de trabajo. Dice, reunión de trabajo. Supuestamente, solamente en reunión de trabajo, el presidente, el presidente del Poder Judicial, Ticona, y yo. Los tres nomás. Supuestamente. ¿La convocatoria era solo para los tres? Así es. Así es. Entonces luego me entero que ya han ido otras personas. Luego le han llamado Consejo de Seguridad. Entonces, lo que yo, Consejo de... No, es, llamaron como Consejo de Estado. Pero como no es Consejo de Estado, yo he escuchado por ahí otras voces que dicen Consejo de Seguridad. Tampoco es. Y yo no pertenezco a ningún Consejo de Seguridad ni Consejo de Estado. Yo en el escano, está bien, yo les pongo en conocimiento, pero al final, ¿qué les digo a los portavoces? Entonces, la determinación la voy a tomar yo, de acuerdo a la coyuntura. No es que ahí me tienen que ordenar ni nada. La determinación la voy a tomar yo porque invitan a Luz Salgado y Luz Salgado va a tener que evaluar. Hay algo que yo he dicho desde un principio, Enrique, y quiero que la ciudadanía lo entienda. El Parlamento es una entidad que tiene sus propias funciones, entre ellas la de fiscalizar, pero yo, como Parlamento, no puedo ir a coordinar mi trabajo con el Ejecutivo. Y entonces, nosotros estamos abocados en la lucha contra la corrupción, pero tenemos que respetar nuestro fuero, y si yo no lo hago respetar, ¿quién lo va a hacer respetar? ¿Sintió que la iban a utilizar? Creo que sí. ¿Para los flashes de la foto? Mira, yo lo que veo es improvisación, lastimosamente. Están con problemas internos, y lo que más quiero, y por el bien del país, es que resuelvan sus problemas internos, pero yo no puedo ir a resolverle los problemas internos. Yo no puedo ayudarlos en sus problemas internos. Ellos tienen que resolver. ¿Cómo es posible, mira tú, ya, se ha creado esta famosa comisión presidencial, ¿no? Vamos a tocar ese tema, pero para cerrar esto, lo que se ha dicho también es que con esto el fukimorismo pierde mucho porque da una señal de no querer, al más alto nivel, luchar contra la corrupción, y que los corruptos deben estar muertos de risa. Bueno, eso lo dicen porque tienen algo que decir, pero en principio esto es una decisión en mi calidad de presidente del Congreso, y no es que yo tenga que estar consultando inclusive a mi partido. Esta es una decisión de Luz Salgado, de ninguna manera, y en la defensa de los fueros del Congreso. Yo algo que voy a hacer este año que soy presidenta es tratar de ordenar este Congreso, cambiarle la imagen, tratar de ser austeros, aunque me critiquen mucho, y cumplir nuestras normas y ayudar al Ejecutivo en lo que yo tengo que ayudar dentro de las competencias del Congreso. ¿Cómo que esto le va a pasar la factura políticamente y frente a la población, que lo que quiere es justamente... La población sabe que este tipo de reuniones no han conducido a nada. ¿Yo qué voy a ir a...? Cualquiera lo hubiera hecho. Mira, qué bonito, voy a Palacio de Gobierno y me tomo la foto con el presidente. ¿Pero qué resuelves con eso? Yo les digo, pónganse a trabajar. Y a Dios gracias, esto ha sido escuchado porque ya me llegó mi primer decreto legislativo hecho por ellos. ¿Cuándo le ha llegado? Ayer. ¿Sobre quién? Ayer ha salido en el peruano, la muerte civil. Muy bien. Entonces, ha servido que yo me ponga en mi sitio y les diga, hagan su chamba, yo hago la mía, pónganse a trabajar. Las facultades ya se las hemos dado, los presupuestos los maneja el Ejecutivo. ¿Qué más quieren que haga? O sea, usted dice, lo que dice es, ¿ya tienen todo para trabajar? Ya tienen todo para trabajar, sin embargo, sé que van a esperar 45 días para que lleguen más cosas, porque por lo que veo no tienen nada preparado. Chiquitito, ¿cómo ha tomado la frase de Pedro Pablo Kuczynski que dice, a mí nadie me desaira? Lo he escuchado bien, a la pregunta que le dicen, Luz Salgado la ha desairado, él dice, no, yo no me siento desairado, y es verdad, yo no he desairado, respeto al presidente, que es el presidente de todos los peruanos. Ese mismo día, y para que vean, porque si hablan de gestos, ¿no? Hemos estado los dos en el desayuno de oración. Los dos hemos orado por el país. O sea, no es que yo no quiera estar con él. Los dos nos hemos saludado. ¿Él no le ha dicho nada? ¿No le dijo, Luz, te extrañé? No, eso ha sido a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana, antes de. Antes de, ahí todavía yo no le había mandado la carta. Perfecto. Y entonces, nos hemos saludado, hemos orado por el país, le he deseado todo lo mejor, porque yo deseo que le vaya bien, por Dios, porque es bien para todos los peruanos, pero yo no le voy a hacer el trabajo. Muy bien. La Comisión Presidencial de Integridad. Sí. ¿A qué le suena? ¿La ha tomado usted como que es un verdadero intento de lucha contra la corrupción? Yo creo que es un acto desesperado, porque tendría que haber fortalecido la CAN, que se comprometió en la campaña. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El exige, preside el fiscal de la nación. Así es. Lo que me preocupa es, entonces, vamos a esperar 45 días, ¿no? Recién nos van a presentar las cosas. O sea, en campaña nos dijeron que ellos iban a luchar contra la corrupción. ¿Qué tenían avanzado, Enrique? No tenían avanzado nada. Son tres semanas que le hemos dado facultades. Son tres semanas que le hemos dado facultades, porque yo se las saqué el mismo día, me quedé hasta las 11 de la noche, le firmé la autógrafa para que saliera en el peruano al día siguiente, y ellos no la han publicado, sino después de ocho días. O sea, ¿esta Comisión de Integridad para usted, la Comisión Presidencial, duplica los esfuerzos de la Comisión de Alto Nivel? No, yo espero que les traigan más luces. Ojalá que les traigan más luces. O sea, ¿están a oscuras? Yo que le deseo es éxito, tanto a la CAN, a la... Queremos luchar contra la corrupción, pero ellos parece que no tienen nada listo. Yo voy a seguir avanzando en lo que me compete. Aquí están nuestros 22 proyectos, entre los que están los de Contraloría. Esto es nuestra chamba. Esto es lo que vamos a seguir haciendo. Si llegan más proyectos, los voy a poner. Y si llegan sus proyectos, los voy a poner en primer orden, con prioridad. ¿Y usted cree que esta Comisión Presidencial de Integridad va a trabajar más ejecutivamente que la CAN, que Julia Príncipe, que el diálogo por la justicia? Esperemos que sí, ¿no? Porque si no, si no nos dan luces al Ejecutivo, mejor dicho. Yo espero que sí, que tengan éxito. Nadie puede decirles que les vaya mal. Y el señor Vega tiene experiencia en muchas cosas. Y yo espero que les puedan dar las ideas, las iniciativas, que van a tener que enviárnoslas al Congreso, o bien que van a promulgar como decretos legislativos. ¿Está usted plenamente de acuerdo con la muerte civil? Sí. Sí. Sí, porque es una ampliación de la inhabilitación para gente que ha cometido una serie de delitos dentro del Estado y sobre todo que se castiga con más severidad a aquellos que han utilizado los recursos del Estado de programas sociales. ¿Siente usted que se ha manejado bien el caso Moreno, el caso de los consejeros presidenciales, el caso Violeta? Mira, ya hay una comisión investigadora del Congreso y yo les voy a dejar a ellos porque están haciendo los análisis correspondientes. Yo le pregunto su juicio político, no su juicio investigativo. Creo que ha habido muchas marchas y contramarchas, contradicciones, demoras en algunos casos. Y va a tener que eso explicitarse porque ya hemos aprobado, por si acaso, en el Pleno del Congreso una comisión investigadora para ese fin. Le hemos dado facultades a la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Becerril porque por unanimidad la comisión ha pedido ver este tema. ¿Siente usted que hay un blindaje a Gilberto Violeta? Bueno, han dicho Bruce, la señora Mecharao, que confían en él, ¿no? ¿Siente usted que hay un blindaje? Yo hubiera esperado que dijeran vamos a investigar, que sería lo mejor. ¿Igual que el presidente? ¿Usted esperaría que el presidente tome distancia? Mira, hace rato que el presidente se le ha dicho, desde que vinieron a presentar sus propuestas para la investidura y para las facultades, los congresistas nuestros en primer lugar han hablado, y varios congresistas, diciéndoles, díganos la verdad, en primer lugar, cómo han recibido este gobierno. Si no es a presión del Congreso de la República, no nos dicen el desastre que nos ha dejado ya en tu mala. Y ahora estamos descubriendo el desastre en un sector tan sensible como es salud. ¿Cómo es posible que tengamos niños que estén muriendo de varicela? ¿Por qué no se ha comprado vacunas? Vamos a entrar a eso porque le iba a preguntar justamente sobre una declaración que ha hecho la ministra Perú 21, Mariela Balbi, diciendo que han habido cinco años de oscurantismo en el sector salud. Pero no quiero desviarme. ¿Para usted, entonces, el caso Gilbert Violeta no está cerrado? ¿Y debería ser un ejemplo que el presidente dé para ver cómo andan por casa? Mira, ellos tienen numerosos problemas internos. Y yo creo que tiene que empezar por ahí, presidente, tiene que ordenar su casa. Hay problemas dentro de su propia bancada, hay problemas dentro de los asesores de su entorno, hay problemas dentro de los funcionarios que han quedado del gobierno anterior y no los han movido, ¿no? A mí me han pasado la voz y ojalá que han nombrado, dicen una nueva directora de OCE, que en OCE hay tremendos problemas, ¿no? Entonces, en Energía y Minas también. Y por eso, el problema de las bambas, ¿acaso no se sabía? Desde campaña no dijeron, vamos a resolver el problema de las bambas. Y no han tomado acción. O sea, yo los veo como que no agarran todavía las cuerdas de lo que es el manejo de un gobierno. ¿Cuál sería la palabra indicada? ¿Pasmados, sorprendidos, rebasados? Yo creo que están rebasados. ¿Rebasados? ¿Qué los ha rebasado? El hecho de no tener equipo. No tienen equipo. Han tenido que recurrir a funcionarios que vienen del gobierno anterior, a funcionarios que se les han presentado en el camino y por eso están cometiendo una serie de errores sin los filtros necesarios. Y preocupa por el país, porque el país está paralizado, con grandes problemas. Y bueno, por eso te digo, yo desde el Congreso y con los congresistas tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero que no me metan a mí en la jugada, yo tengo bastantes problemas. Y se lo dije en la oración ese día. O sea, que no la utilicen. Usted tiene sus problemas, señor presidente. Que no la utilicen. Yo tengo los míos, que no son pocos. Cada uno en su ámbito tiene que resolver, porque la ley así me manda, que sepa la población. Yo no estoy para coordinar. El legislativo tiene su tarea. Entonces no me metan a mí. ¿Por qué el Poder Judicial, el Ministerio Público pueden ir? Lógicamente, porque ellos sí tienen a sus subordinados. Yo no tengo subordinados. Yo tengo a mis pares. Y lo otro es, ellos van a ir a pedir presupuesto, porque más fiscalías anticorrupción hace rato las han tenido que hacer. Más juzgados anticorrupción hace rato han tenido que hacerlo. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? No tenemos presupuesto. ¿Quién le tiene que dar presupuesto? ¿El Congreso? No. El Ejecutivo. Y está bien que hayan ido con el presidente para decirle, en vez de gastar en publicidad, en vez de gastar en tonterías, pongamos aquí el dinero para que se hagan más fiscalías anticorrupción, más juzgados anticorrupción. Y ellos sí pueden tomar decisión de su propia institución porque son los líderes de su institución. Yo aquí soy la líder de un colegiado. Muy bien. Antes de pasar a otro tema, le pregunto. Por su casa. Cuatro congresistas que tienen problemas, que parece que han falseado su hoja de vida. Por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes con ellos? En el tema de lucha contra la corrupción y en el tema de no casarse con nadie. Que se investigue. ¿Que pasen a ética? Que se investigue. Que si tienen que pasar a ética, ellos tendrán que demostrar qué es lo que ha ocurrido. Yo no sé ahorita el caso de cada quien, pero nosotros no blindamos a nadie, Enrique. Nosotros no blindamos a nadie. Pero parece que, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, el congresista Becerril le tiene miedo a investigar a Luis Castañeda, por ejemplo. Se lo han pedido desde el Frente Amplio, desde el Perón por el Cambio, y él parece que prefiere lavarse las manos y pasarlo a otra comisión. ¿Por qué tienen miedo a investigar a Luis Castañeda y este tema de OAS? Esa es una percepción tuya y yo respeto tu percepción, pero no tengo conocimiento de que Becerril tenga miedo a investigar. Bueno, consulteselo, porque hoy día está en los periódicos de que él parece que no quiere investigar a pesar que le han hecho el pedido por escrito. Bueno, ese parece es muy... Es un condicional. Relativo, ¿no? Es un condicional, porque además se habla de que ustedes empujan el tema de la reelección solo de alcaldes para beneficiar solo a Castañeda. No, pues, yo me hubiera querido que vayas a la AMPE, la reunión donde yo he estado saludándolos, a un promedio de... Había como 700 alcaldes, más regidores y todos, ¿no? Y de los que se me acercaban, me solicitaban casualmente porque era muy corto el tiempo. ¿Y por qué no los gobernadores regionales? También, yo personalmente creo que también debería ser para gobernadores por un solo periodo. De acuerdo. Y alcaldes también, por un periodo. Por un periodo, nada más. De acuerdo. ¿Dóctora Luz Algado o congresista Luz Algado? Eso voy a parecer el chavo. El presidente ha hecho público su malestar por el sueldo que recibe. Y dice que los ministros, que dos ministros ganan cuatro veces más que él. ¿Le parece inoportuna o bien? ¿Qué le parece a usted la frase? Van a decir que lo estoy chancando. Dígalo. No era el momento más adecuado. Estamos con tantos problemas y uno cuando ingresa al servicio político realmente no está pensando en que va a tener un gran sueldo. Y eso para que lo sepan. Nosotros también ganamos la mitad de lo que gana un ministro y no tenemos carro y no tenemos chofer, salvo la presidencia ahora en este caso. Pero después, como congresistas, ponemos nuestro carro, nuestra gasolina, pero ese no es el asunto. Uno entra para servir. Esta es una vocación de servicio. Aquel que ha creído que va a encontrar lujos o va a enriquecerse dentro del Congreso o dentro de la presidencia, está equivocado. Yo digo, para mí es mi servicio militar obligatorio. ¿Para usted el presidente está equivocado? Creo que no era el momento más oportuno. De repente puede tener razón. Porque también sí son actitudes demagógicas estas de que no se debe ganar. Porque además frena... Dijo que era la actitud demagógica y se fue a almorzar con el autor. Entonces, por eso digo, no era el momento más adecuado. ¿Usted se refiere a la reunión con Alan García? Claro, pero es que no fue el que... ¿Y no oportuna para usted también la reunión? Yo lo que digo es que si él estaba criticando una acción que proviene del gobierno del señor Alan García, ¿cómo se va a almorzar? Yo no sé quién la aconseja. ¿Quién gana más con esa reunión? ¿Alan García o Pedro Pablo Cuchingi? Yo no. ¿El presidente? ¿Tampoco? Creo que tampoco. ¿Usted haría los Panamericanos con todas las necesidades que tenemos y gastaría 4.200 millones en estos juegos? Menos mal, yo no estoy en el Ejecutivo. ¿Usted no lo haría? Creo que se ha demorado, pero hay muchos compromisos y ya está comprometido el país con su nombre y apellido. ¿Y debería, a pesar de los problemas que usted señala de salud, deberíamos gastar esos 4.200 millones? Bueno, eso le corresponde al Ejecutivo y que va a tener que ver cómo hace para hacer los gastos necesarios. Me dicen que hay posibilidades de que privados inviertan, de que vengan apoyos del extranjero, de instalaciones que no necesariamente tienen que ser permanentes. Hay que ingeniárselas, ¿no? Ojalá puedan resolver ese problema. Pero si fuera un gobierno del fujimorismo, ¿usted votaría porque se haga y se gasten esos 4.200 millones? Bueno, en principio, si hubiera sido un gobierno del fujimorismo desde el primer día, hubiéramos echado a andar en la transferencia qué es lo que han hecho, quién se equivocó o quién no hizo su trabajo para ponerlo a un costado, ¿no? ¿A quién se refiere? No, es que hay mucha gente. ¿A quién hubiera puesto a un costado? Hay mucha gente, hay mucha gente que no ha hecho su trabajo. Que no ha hecho su trabajo, pues. Hablemos de lo de la ministra de Salud, porque ella ha dicho 5 años de oscurantismo. ¿Esto qué le indica a usted? Que lamentablemente un sector tan sensible como salud, en principio lo veníamos reclamando y yo le he reclamado a los diferentes ministros de salud. Aquí deberíamos sentar a todos los ministros de salud que han pasado en la época de Allanta. Porque ahora los veo pontificando cuando ellos son responsables de lo que ha pasado. No se compraran vacunas, Enrique, y esto yo lo tuve como denuncia de numerosas madres de familia que inclusive en clínicas no habían vacunas porque tú sabes que las vacunas se compran en bloque para todo el país. No habían vacunas. Hay gobiernos regionales que no han puesto las vacunas porque también no les dio la gana y entonces faltó una presencia y una directiva como política de Estado a nivel de las regiones. Las atenciones en los hospitales de salud de Minsa y de E-Salud han estado colapsados y los hemos dicho en diferentes oportunidades. Vayan a las emergencias del Rebagliati, vayan a las emergencias de la Almenara, vayan a las emergencias de la OASA, vayan a las emergencias del hospital 2 de mayo, todo colapsado. Y sin embargo se han incendiado los archivos tres mil y cuantas sillas de ruedas cuando tú sabes que a los hospitales no te dejan entrar a la emergencia si no estás en una silla de ruedas. Congresistas, ¿usted siente que si eso pasó en salud pudo haber pasado o puede estar pasando en muchos otros sectores? Sí. ¿Sí? Sí, y si echamos cuenta el otro día Cecilia Chacón ha hecho una denuncia de lo que se ha gastado en publicidad y de lo que se ha gastado en consultorías eso es gravísimo. Tú no puedes gastarte en publicidad por más que los medios les guste que les den publicidad discúlpame aquí tengo mis problemas seguro los medios me van a chancar pero no es posible gastar millonadas en publicidad de instituciones que tienen una demanda que están sobredimensionada. Tú no necesitas hacer oferta cuando tienes la demanda que no puedes cubrir. Entonces gastar en eso en publicidad para mí ya eso es un crimen. ¿Qué se debería hacer? ¿El gobierno debería nombrar el Congreso o pedirle a quien determinen que se nombre una comisión para investigar al gobierno anterior? ¿Una mega comisión? No. El Congreso está casualmente para no hacer megas y que no terminen en nada el Congreso está racionalizando las investigaciones y las investigaciones ya hay como tres comisiones especiales que hemos creado y que van a tener un plazo preciso para entregar sus informes. No vamos a poder investigar todo. Pero es que esto se ha tenido que saber Enrique a la hora de la transferencia de gobierno. ¿Y usted responsabiliza este gobierno de que no se sepa? Si no le sacamos nosotros con cucharita cuando se presentaron ellos no nos iban a decir cómo habían encontrado este gobierno. ¿Y usted tiene alguna sospecha por qué? Yo creo que la población sabe. Dígalo usted. Dilo tú. ¿Usted cree que ha habido un contubernio? Dilo tú. Yo no lo voy a decir. Pero usted lo afirma. No, es que yo no puedo hablar por mí sola ya ahorita. Estoy como presidente del Congreso y asumo numerosas responsabilidades. Pero eso sospecha. Numerosas responsabilidades suficientes por el momento y entonces lo que te digo es que nosotros vamos a cumplir con nuestra función. Muy bien. Yo le pregunto y dos últimas preguntas. Las bambas. Para usted. ¿Se está manejando bien el problema? Este problema lo sabíamos desde campaña. Ya han habido muertos. O sea, el último completa creo tres, ¿no? O cuatro. Y hay un hecho real. La población no puede estarse comiendo el polvo de esa carretera que nunca se hizo. Una carretera que de repente no hubiera significado mucha inversión. Entonces, esta población, o sea, hay un reclamo que es justificado. No sé si hayan otras, digamos, gentes que se aprovechen de este reclamo, que puede ser también. No, hay gente interesada en crear caos, hay gente que tiene su bandera antiminera, pero hay un hecho real. a estas poblaciones se les ha estado malogrando sus áreas de cultivo, a sus animales, por este polvo que se levanta, por el traslado de materiales que en un principio tenía que haber sido por un túnel. No se hizo el túnel de quién es la responsabilidad, quién supervisa. Nos falta mucho trabajo en lo que es supervisión de los contratos que se hacen. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión privada, pero la inversión privada tiene que cumplir los compromisos que tiene con la población que está alrededor. ¿Las acciones que está desarrollando el vicepresidente Vizcarra le parecen oportunas ahora? Bueno, tienen que hacer algo. ¿El presidente debe ir a las bambas? Yo creo que el señor Vizcarra ha dicho que se quedaba en Cusco, ¿no? Se ha quedado en Cusco. Se ha quedado en Cusco. Ojalá puedan llegar a un acuerdo. A estas poblaciones también hay que decirles que no vayan a incurrir en violencia. La violencia no conduce a nada. ¿El presidente debe ir a las bambas? Yo creo que deberían dejar primero que Vizcarra trate de resolver el asunto. Muy bien. Muy bien, congresista Salgado. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Asistirá al siguiente Consejo de Estado? No existe. Y yo le digo al señor Lescano porque ha dicho que me va a tomar cuentas en la reunión de voceros. Lo que ha dicho es que en las próximas invitaciones él va a pedir que la Junta de Voceros vote para que usted vaya. Yo lo que le digo al señor Lescano, si usted quiere, presente su proyecto de ley y dígame qué es un consejo y quiénes deben ir, cuándo se debe convocar, que lo ponga por escrito en un proyecto de ley y lo incluimos en nuestra normatividad. entonces usted no va a ir a ese supuesto Consejo de Estado en las demás invitaciones. Pero es que no existe. No existe. Pero es una excusa para dialogar. Yo puedo dialogar en cualquier momento. Como te digo, me he encontrado con él en la iglesia. Hemos estado en diferentes actos protocolares juntos y hemos dialogado. Muy bien. No necesito un Consejo de Estado. Yo no me niego a dialogar, pero lo que no puedo es ir a coordinar las acciones del Congreso con el Ejecutivo. Cada uno en su lugar. Muy bien. Congreso delegado, muchísimas gracias. Muy reconocido por esta visita. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con el Ministro del Interior.